¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog sobre negocios para este viernes 20 de julio de 2018 con el resumen del boletín sobre negocios en donde la mayoría mexicana se deprecia en razón de un cruce de datos positivos y negativos que terminan venciéndola. En principio el mercado de dinero fue alterado desde ayer cuando Donald Trump hizo menciones de disgusto en razón de la política monetaria de los Estados Unidos y la Reserva General en donde él considera que la elevación de tasas cuando Europa y otras naciones la disminuyen o las mantienen en su caso bueno pues obviamente le genera una desventaja competitiva. Hoy apareció con el tema y acusa a China y a la Unión Europea de manipular sus divisas y tener bajas tasas mientras Estados Unidos la sube y su dólar se fortalece perdiendo precisamente esa competitividad en materia de exportaciones e importaciones o en comercio internacional y bueno pues señala como decíamos ayer en un aspecto crítico que esto no debería estar ocurriendo de esta forma y de alguna manera deja ver un descontento desde el punto de vista del ejecutivo. Ayer hice una mención de palabras más complicadas que es los dejo hacer su trabajo porque creo que lo hacen bien pero pues deja entre líneas la posibilidad de intervención lo cual sería violatorio de leyes y de tradiciones de política en Estados Unidos. Entonces bueno es un tema sensible. Al caso concreto el presidente de la FED de San Luis señor Poulard señala que no hay afectación para la Reserva Federal el que Trump opine sobre la política monetaria que no considera que sus comentarios afecten en todo caso la gestión del trabajo del Comité de Mercado Abierto de la Reserva y que en su caso la Reserva Federal trabaja sobre la base de las metas que tiene fijadas por el Congreso de una posición pues de 2% de inflación y el empleo máximo que se pueda lograr que bueno pues tiene una tasa bastante baja en este momento. Entonces así las cosas en materia monetaria hay un encuentro fuerte y además señalamientos en contra de China y de Unión Europea que lo a la postre como la vincula comercio internacional reitera la disposición o la posibilidad de que Estados Unidos interponga aranceles en contra de China por 500 mil millones de dólares. En ese sentido bueno pues obviamente arrecia el tema de la guerra comercial y seguramente China tarde o temprano emitirá una posición con respecto a represalias al respecto. Por otro lado el bono estadounidense bajó, perdón subió 0.05% y esto fue uno de los principales elementos que provocó la depresión del tipo de cambio porque los comentarios de Trump se dieron a una posición de desfavorecer al dólar que perdió de hecho 0.77% pero lo cierto es que en la perspectiva de estos bonos que son más tangibles en la inmediatez del mercado bueno pues afectaron en la compresión de las diferencias de tasas entre México y Estados Unidos afectaron al peso. En materia telecán pues en la semana recordemos que hubo posiciones de Trump sobre la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral con México lo cual no es necesariamente positivo pero los mercados lo vieron en principio como un buen paso hacia una futura posible negociación y rescate de lo que se tiene del tratado y en su caso el Banco de México en coberturas cambiarias tuvo 2.52 veces pues la volatilidad, el reflejo de volatilidad que hay en razón de la cantidad de dólares que se demandan contra los que se ofrecen por parte del Banco de México, 2.52 es bajo al menos comparado con lo histórico y en su caso bueno pues obviamente esto quita presión al peso. El soporte 18.50, 18.60 en rango, resistencia 19.30 al mayoreo. El spread, la diferencia entre bancos compra y venta pues 1.09 bajó un centavo respecto a ayer así que las cosas relativamente estables pero la tendencia de depreciación continúa hacia las siguientes semanas sobre todo el mercado visto desde un punto de vista 12 meses donde hay un pico hacia el 15 de junio y de ahí una caída y luego estimando de manera linear 30 días entonces bueno pues en esa tónica vemos una tendencia de depreciación sensible para el peso mexicano. Es lo que tenemos hasta el día de hoy, nos escuchamos el lunes que pasa un excelente fin de semana. Gracias por su atención.